Ven a revivirme, ya no quieras irte Déjame dormir entre tus pechos, así puedo redimirme Quiero de tus besos, también de tu cuerpo, la vida no es vida si no estás Cuando todo me sale mal, en ti me pongo a pensar Y en lo que vos me decías que tenía que cambiar Tu sonrisa angelical me encandilaba al despertar Muero por vos tal vez más, eres luz y oscuridad Cuéntame que tal tu día, quiero ser tu alegría Yo te doy mi energía, sin miedo a lo que digan Tu pancita es perfecta, aunque vos me digas que no En ti solo hay amor, es fuerte tu corazón Si mañana esto termina, solo quiero que digas Que yo fui el mejor, pero el producto caducó No hay más tardes de mates, ya no hay nada más que mate Esta desolación Ven a revivirme, ya no quieras irte Déjame dormir entre tus pechos, así puedo redimirme Quiero de tus besos, también de tu cuerpo La vida no es vida si no estás Ven a revivirme, ya no quieras irte Déjame dormir entre tus pechos, así puedo redimirme Quiero de tus besos, también de tu cuerpo La vida no es vida si no estás Por donde empiezo, por donde empiezo Por donde empiezo La vida no es vida si no estás Por donde empiezo, por donde empiezo Por donde empiezo, mi amor